Hola a todos nuevamente, yo soy TF Coyote F1 y bueno, este es otro video review de mis autos de colección y bueno, en esta ocasión como pueden ver le estoy trayendo uno de la línea Hot Wheels y se trata de el Surfing School Bus y bueno, ¿qué les puedo decir sobre este bus? bueno, este bus es realmente muy lindo es un bus al estilo Hot Rod porque como pueden ver como es al estilo Hot Rod podrán ver que tiene como un motor diésel arreglado también ahí atrás tiene unas tablas de surf ahí atrás, ahí tiene unos escapes, las luces traseras y bueno, el color dominante del vehículo es un morado morado bien bonito así es, ese es morado el color morado es el color favorito de mi amiga Amapola y bueno, le voy a dedicar con mucho cariño este video como a ella le gusta el morado entonces le dedico con mucho cariño este video espero que lo esté viendo pero bueno también tiene unos graffiti en los costados, por ejemplo, ahí dice Surf Bus Puste Surf tiene también ahí el símbolo también tiene el logo de Hot Wheels tiene una ola una palmera atraída por el viento o por un tornado vemos que el vehículo puede rodar bastante bien bueno, ahí pueden ver eso parece ser la marca del bus ahí tiene unas luces ahí está la puerta donde entran los pasajeros acá tiene más luces en la parte de arriba ahí tiene el mismo graffiti del lado derecho y bueno el diseño de este el diseño de este llamativo bus me recuerda a los a los buses de la de una antigua marca alemana llamada Majidustei una antigua marca alemana que yo me acuerdo que hacía hacía camiones y también hacía buses y el diseño la forma del bus me recuerda a esos buses a los Majidustei unos buses que estuvieron aquí en Chile y que bueno yo creo que en Calama hay demasiado si en Calama hay muchos buses Majidustei y además para un pequeño comparativo aquí lo tenemos junto con el Caterham SuperLight R500 bueno voy a dejar la cámara aquí bueno podrán darse cuenta que es corto que que mi bus tiene esta parte de largo y ahora para otro comparativo aquí está el Way Too Fast bueno la mayoría del del bus es más es más bueno es casi largo que el es casi largo es de casi de la misma longitud que el que el bus y ahora una última comparación el camión Blinks Daily Delivery bueno también se ve algo corto el camión en diferencia del bus como ustedes podrán ver bueno recomendarlo bueno si alguien le gusta puede adquirirlo yo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la línea Hot Wheels y bueno con esto yo me despido este ha sido mi video review soy TF Coyote F1 nos vemos hasta la próxima hasta el próximo video